¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en mitad de semana y esta es la agenda deportiva de hoy para que no se la pierdan. Aquí lo tengo ya anotado. Huesca contra Atlético de Madrid en la Liga de las Estrellas a las once de la mañana a la misma hora jugará el Villarreal contra el Aladez a la una de la tarde el Eibar contra el Elche y el Real Madrid enfrentando al Real Valladolid en el partido más atractivo en España. También tendremos Carabao Cup y es que van a ver varios partidos. El Newtown va a enfrentar al Newcastle United. También el Burnley enfrentará al Manchester City. Ese partido del City es a las doce del mediodía. El Brickton va a las doce cuarenta y cinco contra el Manchester United y a la misma hora el Everton jugará contra el West Hand. Vamos también a la actividad de la Serie A para este día donde el Benevento enfrentará al Inter de Milán. Partido que se va a disputar a las diez de la mañana a la misma hora el Udinese va contra el Especia y a las doce cuarenta y cinco el Alacio enfrentará al Atalanta. También actividad en Copa Libertadores de América. Muchos partidos como el Caracas contra el Independiente de Medellín cuatro quince de la tarde a la misma hora el Nacional enfrentando a Racing Club de Avellaneda. A las cuatro y quince también el Palmeiras se enfrentará al Bolívar donde juega el salvadoreño Roberto Domínguez. En otros partidos el Alianza Lima a las seis treinta de la tarde contra Estudiantes. También el Atlético Junior enfrentará al Barcelona de Ecuador. El Flamengo contra el Independiente del Valle y River Play va contra Sao Pablo. Eso en cuanto al fútbol. Pero también hoy tenemos NMA. Sí, hay actividad de playoff. El Miami Heat enfrentará a los Lakers partido a las siete de la noche. También tenemos actividad del béisbol de las grandes ligas para todos los amantes de la pelotita caliente. La actividad este día comienza a las diez de la mañana. Los Reds se enfrentarán a los Bravos. Después a las once los Astros contra los Twins. A las doce los Marlins contra los Cubes. Después a la una de la tarde. Weiser contra Athletic. A las dos de la tarde los Blue Yays contra los Reyes. A las tres los Cardenales de San Luis contra los padres de San Diego. Cinco de la tarde. Apúntelo. Yankees contra Indians. Y a las seis de la tarde los Braves contra los Ángeles Dodgers. Esa es la actividad. Esa es la agenda de hoy en el deporte. ehm 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 eh